CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Los apóstoles proclamo la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo Oh, oh, oh La cuarta parte de nuestra peregrinación que es Creo en la Iglesia Creo en la Iglesia Y hemos venido a un lugar muy especial Les va a gustar, estoy seguro Y quiero comenzar este Creo en la Iglesia con uno de los hechos más emblemáticos Más significativos y profundos de la Iglesia Primitiva, de la Iglesia Apostólica Y me refiero a la conversión de San Pablo Les voy a mostrar dónde estamos Les vamos a hacer una brevísima introducción Pero luego vamos a bajar de este monte Que es el Monte Bental Estamos a 1165 metros de altura Hace frío, hay un poco de nieve Y estamos casi en la frontera con Siria Estamos en los Altos del Golán Vamos a hacer aquí una breve introducción al lugar Y de aquí vamos a bajar a hacer nuestra catequesis Y nuestra misa en el Camino de Damasco Queridos hermanos, esa expresión, verdad El Camino de Damasco, el San Pablazo La caída del caballo Te tumbó, etcétera Que significa la conversión Que significa tantas cosas hermosas Vamos a pedirle a Felipe Pedimos una disculpa Pero hoy no nos funcionó uno de nuestros aparatos Miren, aquí está el Mar de Galilea Y aquí está Magdala Este es el Monte Hermón Donde ya estuvimos Hoy lo vamos a ver incluso con más nieve Y en esta zona de los Altos del Golán Está el Monte Bental Donde estamos ahora Aquí ven, tenemos Siria Muy cerca Y esta es la parte de Líbano Precisamente estamos delante de un cartel Muy significativo Que me encanta Y aquí pueden ver Aquí hay distancias a diversos lugares Importantes del mundo Damasco 65 kilómetros Jerusalén 161 kilómetros Me atrevo a decir No me consta Pero aquí en la noche En la noche Se deben ver las luces de Damasco Porque estamos verdaderamente muy cerca Le voy a pedir a Felipe Que dé una vuelta Para tomar estos carteles Repito Muy emblemáticos De dónde estamos Y a qué distancias Y luego vamos a subir A la cima Del monte Estamos muy cerquita Para ver todo el panorama Que nos rodea Hasta luego Tú pares Hasta luego Hasta luego Nosotros quisimos venir precisamente para entender que estamos en el camino de Jerusalén a Damasco, el camino que hizo San Pablo cuando llevaba cartas del sumo sacerdote para apresar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Vamos a la cima, hoy estamos en una fiesta judía, hay muchísima gente, además vienen a la nieve, así es que vamos a ver un ambiente festivo de la gente de Israel el día de hoy. Mis queridos peregrinos, vamos a ver un panorama maravilloso del lugar donde estamos. En los días pasados ha habido muchísima nieve, como podemos ver aquí, el Monte Hermón. La otra vez vimos el Monte Hermón un poco de frente y ahora lo estamos viendo del lado y como pueden ver es como una pequeña cordillera que está bastante más nevada que la otra vez que fuimos allí. Y de este lado todo lo que podemos ver, o casi todo lo que podemos ver desde aquí es Siria. Siria, en frente de nosotros ven dos pequeños lagos. El primero está en Israel, exactamente en el límite, y el segundo más grande de atrás es ya Siria. Estamos a escasísimos dos o tres kilómetros de la frontera con Siria. Espero que con esta vista panorámica, queridos amigos, hayan hecho una idea del lugar tan hermoso donde estamos. Y también el tiempo, en plena primavera, está todo verde y muy floreado, por cierto, en muchas partes. Vamos pues ahora a bajar y vamos a caminar un ratito por el camino de Damasco, el camino antiguo de Damasco. Y vamos allá a tener nuestra catequesis y nuestra celebración eucarística. Queridos peregrinos, estamos bajando el Monte Vental y estoy caminando en el antiguo camino a Damasco, de Jerusalén a Damasco. Una de las vías más importantes de la antigüedad, el camino, la ruta de las especies, la ruta de la seda, una ruta comercial que conectaba todo el Mediterráneo con Siria, con Mesopotamia, los actuales Irak, Irán, Jordania, etc. Podemos imaginar a Pablo caminando por aquí lleno de rabia, lleno de celo, lleno de amor también a su religión, a su judaísmo, a Dios. Y queriendo apresar a los cristianos, castigarlos y llevarlos a la cárcel. Lleno de rencor, de odio, de falso celo religioso. Y en algún lugar de estos, no sabemos exactamente en dónde, se le aparece a Jesucristo como una grande luz. La luz de Dios, la luz de Dios, y cae derribado. La tradición lo hace caer de un caballo, nosotros no sabemos si iba en un caballo, si iba, muy probablemente iba en una cabalgadura, porque era el modo normal de transporte de la antigüedad. Y cae por tierra, cae derribado y se queda ciego tres días. Tres días ciego después de ese encuentro con Cristo que vamos a reflexionar, vamos a meditar en un momento. Mis queridos peregrinos, estoy sentado con toda deliberación sobre el camino de Damasco. Después de haber bajado del monte, donde ya les mostramos una hermosísima vista panorámica del lugar, aquí a mis espaldas, acabando este bosquecito, está la frontera actual entre Siria e Israel. Para aquellos que han visto la serie del espía, aquí está uno de los lugares donde estuvo el espía, incluso se recuerda, hay una placa que recuerda ese hecho. Y he querido venir aquí a realmente sumergirme con ustedes en una de las experiencias iniciales del cristianismo, simbólicas, en una intervención de Dios gigante. Queridos amigos, solamente imaginemos una cosa. Imaginemos una cosa. Que Pablo no se hubiera convertido por una gracia e intervención gigante de Dios. En primer lugar, no hubiera extendido el cristianismo por todo el Mediterráneo, porque él se levantaba de ir a donde nadie había predicado a Cristo, primera cosa. Segunda cosa, hubiera sido perseguidor todo el tiempo. Toda esa fuerza y esa pasión que tuvo para evangelizar, la hubiera tenido para atacar y contrarrestar. Y esto a mí me da muchísima esperanza, muchísima ilusión, cuando pienso en fuerzas contrarias, en poderes contrarios, en personas contrarias a las causas de Dios. Si Dios quiere, en un segundo puede hacerlas aliadas. Dios tiene todos los caminos en sus manos. Quiero leer con ustedes, aquí, sobre el camino de Damasco, la conversión de San Pablo. Vamos a tomar, queridos hermanos, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Voy a leer casi todo el capítulo porque es interesantísimo y son las bases de todo lo que vamos a ver hoy en nuestra catequesis. Dice así. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano a Damasco y le hicieron entrar allí. Pasó tres días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, vete, pues este me es un instrumento de elección para que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que Él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían ¿No es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban este nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco demostrándoles que aquel era el Cristo. Al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarle. Pero Saulo tuvo conocimiento de su determinación. Hasta las puertas estaban guardadas día y noche para poderle matar. Pero los discípulos le tomaron y le descolgaron de noche por la muralla dentro de una espuerta. Llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo él también. Entonces Bernabé le tomó y le presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas, pero estos intentaban matarle. Los hermanos, al saberlo, le llevaron a Cesarea y le hicieron marchar a Tarso. Las iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaría, se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos esta historia de la conversión de Pablo cuatro veces en las Sagradas Escrituras. Cuatro veces Pablo va a hablar de su conversión y en una de ellas, que voy a leer inmediatamente, habla en términos apologéticos. Es en la carta a los Gálatas. Dice así Pablo, lo voy a leer porque es una delicia y además leerlo aquí, aquí en el camino de Damasco. Epístola a los Gálatas, capítulo primero, versículos once y siguientes. Porque os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de orden humano. Pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba. Y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de nuestros padres. Más, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su hijo, para que lo anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, donde nuevamente volví a Damasco. Luego, de allí a tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí quince días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero personalmente no me conocían las iglesias de Judea que están en Cristo. Solamente habían oído decir, El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe, que entonces quería destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Queridos hermanos, yo, preparando esta catequesis, he tenido la tentación de pararme aquí, y de reflexionar con ustedes esta hermosísima lectura que acabamos de hacer. Vamos a situar un poco en el tiempo a esta conversión de Pablo. Dice Pablo que subió dos veces a Jerusalén, unos tres años después de su conversión, y unos doce o trece años después, cuando fue al concilio de Jerusalén, del cual ya hemos hablado, entre el año cuarenta y ocho y cincuenta. Cincuenta menos doce son treinta y ocho, y treinta y ocho menos tres son treinta y cinco. La conversión de San Pablo debió ocurrir en torno al año treinta y cinco. Es decir, dos años después de la resurrección de Cristo, unos dos años, un poco menos, desde Pentecostés, cuando el cristianismo había comenzado ya a difundirse, y como leímos al final del capítulo nueve de los hechos, la iglesia, las iglesias crecían en Galilea, en Judea y en Samaría, impulsadas por el Espíritu Santo. ¿Qué expresión tan hermosa? Las iglesias. Hoy estamos diciendo el famoso artículo del símbolo de los apóstoles, creo en la iglesia. Y quiero hacer una precisación inmediata. Cuando decimos creo en la iglesia, decimos creo en la existencia de la iglesia, obra de Dios. Y esto quiere distinguir claramente entre nuestra fe en Dios, en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Creador, etcétera, 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 y sus obras, entre ellas la iglesia, que es la obra por excelencia de Dios, porque es la obra que va a recapitular todas las, la obra de la creación, después de la redención de Cristo. Pues bien, ¿por qué queremos reflexionar aquí esto? Porque Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Cristo. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Con una furia, como dice dos veces, encarnizadamente. Podemos imaginar la violencia. El mismo Pablo lo va a decir en otro lugar. Yo, que antes fui un blasfemo, un violento y un perseguidor, blasfemo, violento y perseguidor. Ese era el gran Pablo de Tarso. Saúl, su nombre hebreo, o Saulo, o Pablo, el nombre latinizado. El mismo personaje. Era fariseo, furioso de la ley, observante a todo tren, formado en la escuela de Gamaliel. Es como si dijeran hoy, este es un exalumno, brillantísimo, de Stanford, de lo mejor que había. Y persigue a los cristianos. Cuando matan a Esteban, lo vamos a ver, mientras apedrean a Esteban, dice los hechos de los apóstoles, todos los que estaban apedreando a Esteban, dejaron sus vestidos a los pies de un tal joven Saulo, que aprobaba la ejecución de Esteban. Estaban felices de matar a los cristianos para acabar con ellos. ¿A quién estaba Pablo persiguiendo? Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Porque la iglesia es Jesucristo en el tiempo. Ya vimos que Cristo padeció, murió, resucitó y se fue al cielo. Y ahí está sentado a la derecha de Dios Padre. Ya vimos que vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos. Final de los tiempos. En este nuevo periodo de la historia, que es el tiempo de la iglesia, Cristo, por amor nuestro, Cristo generosamente se identifica con la iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo va a entender inmediatamente esta identificación entre Cristo, Jesucristo, el Señor, Jesús. Vean que la Sagrada Escritura usa términos con mucha propiedad y con mucho significado específico. Habla quién eres, Señor, soy Jesús al que tú persigues. Y luego va a hablar de Jesucristo. Ya unió el Jesús y el Cristo, la única persona de Cristo. Y todo esto identificado con la iglesia. Una de las imágenes más hermosas, paulinas 100%, sobre la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. San Pablo lo dirá en muchas ocasiones, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Místico, ¿por qué? Porque Cristo es Dios y es la cabeza. La Virgen María es la cristiana por excelencia, modelo absoluto de toda seguidor de Jesucristo, en la fe, en el amor, en la obediencia, en la humildad. Y después de ella, nosotros, todos los cristianos que ha habido en todo el tiempo de la iglesia y los que habrá hasta el fin del mundo. Y dice San Pablo, en este cuerpo hay muchas funciones. Uno es el pie, otro es la mano, otro es el corazón, otro es el ojo. Y en la mano no le puede decir al pie, no te quiero, no te necesito. Y el pie no le puede decir al oído, no te conozco. Somos un cuerpo místico. Nos une en este cuerpo la pertenencia en la gracia a Cristo y el Espíritu Santo, que es el que mantiene unido, coordinado, el cuerpo de Cristo y el que le da la vida. Queridos hermanos, voy a decir inmediatamente una pequeña apología porque tenemos que decir inmediatamente La iglesia es obra del Espíritu Santo y es en parte humana, todos nosotros, la historia de la humanidad, la historicidad de la iglesia, es decir, quienes la vamos conformando a lo largo del tiempo, pero también es divina, Cristo es la cabeza, el Espíritu Santo es el alma de esta iglesia, de este cuerpo misterioso. Entonces, lo digo porque se va metiendo cada vez más y más y más una visión a través de los medios de comunicación o de gente que no es creyente que consideran a la iglesia simplemente una sociedad más dentro de las que hay en el mundo. Es verdad que la iglesia tiene muchos elementos de sociedad humana. Tiene personalidad jurídica, tiene jefes, tiene una estructura, una jerarquía, tiene una economía, tiene propiedades, tiene ejercicio de sus actividades, etcétera, etcétera, como todas las demás sociedades humanas, pero es divina, está por encima de una simple sociedad humana, es divina, es Dios el que la quiso, el que la creó, es Cristo su cuerpo y es el Espíritu Santo el que la anima, le da vida. Vamos a leer hacia el final de nuestra catequesis hoy un texto antiquísimo, maravilloso, la carta a Dioñeto, Dioñeto, no sé si lo estoy diciendo bien porque lo aprendí en italiano en mis estudios de teología en Roma, carta a Dioñeto, una carta escrita hacia el final del siglo II que describe fenomenológicamente los cristianos, qué son, cómo viven, cómo se comportan y es una belleza de carta y de escrito cristiano antiquísimo de lo que la iglesia piensa y siente de sí misma. Bien, pues con esta grande introducción que vale la pena porque nos habla de los inicios de la iglesia y sobre todo de este Pablo, una de las dos grandes columnas, fundador de las iglesias, por no hablar de sus escritos inspirados por Dios, también al leer las cartas de San Pablo decimos al final palabra de Dios, palabra de Dios. Entonces, después de esta gran introducción vamos a ver qué entendemos cuando decimos creo en la iglesia, santa iglesia católica, creo en la santa iglesia católica. Primero, la iglesia es obra de Cristo, es obra de Dios, depende completamente de Cristo y por eso la iglesia pone este creo después de hablar de Jesucristo y después de hablar del Espíritu Santo y en ese sentido la iglesia se presenta como una nueva Eva Cristo nuevo Adán y del costado de Cristo, traspasado en la cruz, brota sangre y agua sangre y agua, símbolo de los sacramentos, sobre todo del sacramento de la Eucaristía el sacramento por excelencia que constituye este cuerpo de Cristo así como los granos de trigo se juntan y hacen un pan así los cristianos formamos todos un solo pan, un solo Cristo el artículo sobre la iglesia también depende mucho del Espíritu Santo porque dicen los padres de la iglesia, la iglesia es el lugar donde florece el Espíritu la iglesia es el ámbito, el lugar donde el Espíritu Santo sopla, riega, calienta, santifica, etc. creer que la iglesia es santa y católica, eso dice el credo apostólico y que es una y apostólica como añade el símbolo niceno constantinopolitano es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo últimamente se han metido modas muy fuertes yo creo en Dios pero no creo en Cristo yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia yo creo en la iglesia pero no me importa Dios oye, espérate los artículos de la fe son pétalos de una misma flor tienen una interconexión uno con el otro porque si yo digo que Cristo fundó la iglesia y digo que Cristo es el Hijo de Dios y digo que creo en Dios estoy combinando, entretejiendo todas estas verdades la iglesia en el designo de Dios vamos a ver primero esto ¿qué nombres tiene la iglesia? o ¿qué significa iglesia? o también church o kirken en alemán que son los grandes nombres de la iglesia viene del griego eclesia que significa llamados, convocados ¿quién es el que convoca? convoca a Dios es Dios el que nos llama y nos reúne nos reúne nosotros hemos cambiado sobre todo en la tradición hispana hispano, latinoamericana decimos iglesia al templo cuando yo digo voy a la iglesia en sentido propio yo digo voy a la reunión de los hermanos el templo es templo hemos intercambiado una cosa por otra y también kiriaque de donde viene church en inglés kiriaque significa la que pertenece al señor la propiedad o heredad del señor en lenguaje cristiano la palabra iglesia designa no solo la asamblea litúrgica es decir la comunidad de fieles que se reúnen para adorar a Dios alabarlo agradecerle sino también la comunidad local la iglesia de Lima Perú es decir todos los que creen en Cristo en Lima la iglesia de Mérida Yucatán la iglesia de Madrid y también la comunidad local y toda la comunidad de los creyentes universal entonces hablamos de la iglesia universal hablamos de la iglesia local en otros términos la diócesis o los miembros de la iglesia en una diócesis y hablamos de la iglesia la gente que se reúne en un templo o en cualquier lugar para orar para adorar a Dios nuestro señor y luego hay muchos símbolos de la iglesia quiero terminar esto de la asamblea o convocación cuando el papa va a una nación a visitar que es lo más importante que hace lo más importante que hace es una misa es decir convoca a los hermanos la iglesia está reunida está adorando a Dios con el sucesor de Pedro los obispos los fieles está la iglesia la convocación de los fieles y quien los invita los invita Dios en su corazón viene el papa yo quiero ir quiero rezar con él luego los símbolos de la iglesia hay muchos símbolos de la iglesia los voy a mencionar solamente brevemente el redil el rebaño la vid el campo de la adrabanza el edificio de Dios la esposa de Cristo el templo santo de Dios la Jerusalén celestial nuestra madre iglesia la esposa del cordero y así la escritura nos ofrece muchos símbolos que expresan esta iglesia de Dios cuál es el origen y la fundación de la iglesia de dónde sale la iglesia voy a leer este párrafo para penetrar en el misterio de la iglesia es un misterio y que quiera entender así coger en la mano aferrar lo que es la iglesia se pierde porque es un misterio es una obra de Dios para penetrar el misterio de la iglesia conviene primeramente contemplar su origen en el designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia es decir la iglesia la quiso Dios Dios la fue preparando anticipando en el tiempo y la realiza Cristo y la deja en el mundo sobre la fe apostólica iglesia apostólica y con el Espíritu Santo estos son los dos grandes pilares de la iglesia en el tiempo la iglesia entiende que el designio de Dios comienza sobre la iglesia en el momento mismo del pecado original ¿por qué? porque el hombre se daña el hombre se aliena el hombre pierde todo lo que ya hemos enseñado en las catequesis pasadas pero Dios lo ama inmediatamente ¿qué voy a hacer por el hombre? lo voy a redimir ¿cómo lo voy a redimir? a través de la obra de mi hijo ¿qué va a hacer mi hijo? va a establecer la iglesia y eso es lo que vemos en la antigua alianza cuando Dios se escoge a un pueblo el pueblo de Israel primera figura histórica de la iglesia cuando Dios le dice a Abraham de ti haré bendeciré todas las naciones todas las naciones está pensando ya en todo el mundo en algo universal esas son todas imágenes de esa grande preparación hasta que Jesús llega y establece la alianza nueva y eterna nueva y eterna que establece en su misterio pascual la iglesia fue instituida por Cristo cuando habla de que ya llegó el reino de Dios de que el reino de Dios se parece a la levadura en la masa de que el reino de Dios es como una semillita de mostaza que va a crecer y van a venir las aves a poner sus nidos y Cristo empieza llamando a doce ustedes son mis enviados mis apóstoles enviados y de esos doce le va a decir Pedro tú eres la cabeza tú vas a mandar aquí etcétera Jesucristo va delineando los rasgos de la iglesia primero con su madre santísima el modelo de la iglesia dice Juan Pablo segundo en una frase bellísima dice así la la dimensión mariana de la iglesia precede su dimensión petrina la iglesia es antes mariana es decir la maternidad la feminidad de María la fe la humildad de María precede a la fe de Pedro precede a la fe de Pedro entonces Jesús va estructurando su iglesia y por eso decía yo antes es la nueva Eva Cristo y la iglesia como Adán y Eva y por eso la dota de su propia vida va a transmitir su espíritu el día de la resurrección va a soplar sobre los apóstoles recibida el espíritu santo etc y luego la iglesia es manifestada en Pentecostés por el espíritu santo esas lenguas de fuego y ese don de lenguas que los apóstoles expresaron en Pentecostés hablan de la universalidad de la iglesia y recuerden el grande milagro lo leímos hablando en el monte Sion el grande milagro día de Pentecostés Pedro explica el misterio que está la gente viendo y ese mismo día se bautizan tres mil gentes un misterio de Dios comienza a caminar comienza a desarrollarse extenderse la iglesia impulsada por el espíritu santo la iglesia pero está en un tiempo este tiempo nuestro es un tiempo de paso la iglesia está peregrinando en la historia en la humanidad el cumplimiento perfecto y la realización total de la iglesia será solamente en el cielo en el último momento del juicio final cuando Dios haga justicia sobre todos los justos todos los justos de la historia de la humanidad desde Abel hasta nuestros días dice el catecismo todos los elegidos se reunirán con el Padre en la iglesia universal el misterio de la iglesia quiero aquí solo enumerar los elementos de este misterio dice así el catecismo la iglesia está en la historia pero al mismo tiempo la trasciende solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual portadora de la vida divina decía yo antes quienes juzgan a la iglesia en un plano puramente sociológico están juzgando lo que ven y no juzgan lo que no se ve que es lo más importante y lo más santo que tiene la iglesia la iglesia es a la vez visible tangible histórica y a la vez espiritual Cristo el único mediador estableció en este mundo su iglesia santa comunidad de fe esperanza y amor como un organismo visible la mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella todos la verdad y la gracia la iglesia es a la vez y va a ser una enumeración el catecismo estamos en el número 771 del catecismo sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo es decir una parte tangible histórica sociológica etcétera y una parte mística segundo el grupo visible el grupo visible y la comunidad espiritual antiguamente se hablaba de la iglesia triunfante la iglesia purgante la iglesia militante militante los que estamos aquí en la batalla purgante los que están en el purgatorio pero van a llegar al cielo y la iglesia triunfante los que ya están en el cielo todos juntos formamos la única iglesia de Cristo y la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo les voy a poner un ejemplo el corazón humano tiene enfermedades y dolencias y tristezas de muchas de mucha índole de muchísima índole algunas se curan con el cardiólogo otras se curan con el psicólogo con el psiquiatra otras se curan con el amor y otras solamente con la gracia de Dios queridos hermanos hay muchas cosas en esta historia nuestra en este mundo que nadie puede hacer nadie jamás más que la iglesia ¿por qué? por lo que es por lo que tiene por lo que administra que son bienes del cielo dice así San Bernardo de Claraval una expresión hermosa que humildad y que sublimidad es la tienda de cadar y el santuario de Dios una tienda terrena y un palacio celestial una casa modestísima y un aula regia un cuerpo mortal y un templo luminoso la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo tiene la tez morena pero es hermosa hijas de Jerusalén el trabajo y el dolor del prolongado exilio la han deslucido pero también la embellece su forma celestial y aquí hermanos tengo que hablar una palabra sobre los problemas de la iglesia la iglesia ahora nos escandaliza muchos problemas hay un escándalo administrativo y dinero no sé qué hay un sacerdote que hizo mal ejemplo y abusó de no sé cuántos y el obispo tal que dijo ustedes creen que eso es una novedad queridos hermanos cojan en los hechos de los apóstoles página 2 cojan a los apóstoles mismos los apóstoles mismos Pedro va a negar a Jesús Judas lo va a traicionar los otros estaban discutiendo y peleando saber quién era el primero cuando Cristo quiso establecer a su iglesia con hombres con seres humanos sabía de qué pasta éramos nadie puede saber lo mejor y así la quiso y así la eligió y así la formó con hombres y repito si nos escandalizan cosas que están ocurriendo hoy y ciertamente nos tienen que tristecer porque no deberían ocurrir muchas cosas feas así somos los seres humanos así somos desde Adán y Eva y así seremos hasta el final del mundo lo digo por una razón porque pretender de la iglesia unas expectativas irreales en el plano histórico es desilusionarnos como punto de partida si yo quiero tener un amigo y que ese amigo no me falle jamás y nunca en nada pues a lo mejor me estoy equivocando el mejor de los amigos puede tener una debilidad puede estar ausente se me puede enfermar y se me puede morir entonces mientras está en el tiempo la iglesia va conviviendo con la historia con las modas con los periodos con las épocas con el arte con la cultura y va caminando y se va desarrollando la iglesia en medio de eso es como una barca la barca de Dios también tiene olas la barca de Dios también tiene tormentas la barca de Dios también puede encallar si se aproxima a un lugar peligroso o equivocado ese es el grande misterio de que Dios quiso unir su designio de salvación a seres humanos a la historia de la humanidad la iglesia está en la iglesia está esta perdón en la iglesia esta comunión de los hombres con Dios por la caridad que no pasará jamás eso es lo importante eso es lo decisivo eso es lo lo que debemos buscar y ver finalmente la iglesia la iglesia sacramento universal de salvación Felipe pásame mi teléfono por favor la iglesia sacramento universal de salvación queridos hermanos Cristo estableció a su iglesia para que salvara a todos los hombres y es la barca en la que la humanidad entera se va a acercar un día a el cielo amemos a nuestra santa madre iglesia amemos a esta esposa de Cristo suframos con ella no le tiremos piedras a nuestro propio tejado no no aceptemos la equiparación de la iglesia con otras sociedades humanas nada más quiero que me digan una cosa que sociedad que gobierno que industria que banco o que institución humana tiene dos mil años como tiene la iglesia y dos mil años en los que la iglesia ha sufrido enormemente las debilidades humanas los pecados las traiciones las persecuciones etcétera etcétera y aún así sigue avanzando y es la barca de Dios sostenida por Dios voy a decir una cosa y posiblemente la vuelva a repetir porque me encanta el grande historiador de la iglesia que se llama Ludovico von Pastor un alemán como Dios manda fue el primero en tener acceso a los archivos secretos del Vaticano y escribió una obra grandiosa que se llama la historia de los papas es una obra de 40 volúmenes estilo alemán y él fue el primero que conoció los archivos secretos del Vaticano y el primero que hizo una obra de esa índole y habla de todo pecados traiciones engaños todo lo que es y ha sido la iglesia pues sabe lo que hizo este buen hombre él era protestante y cuando terminó su obra ¿saben lo que hizo? se hizo católico por una razón dijo si esta iglesia subsiste ha subsistido a todo lo que yo he conocido y a todo lo que he leído y escrito y publicado sobre la vida de la iglesia es sola y únicamente porque es de Dios no hay otra explicación humana para que la iglesia subsista con tantos problemas con tantas debilidades con tantos ajetreos en la historia de la humanidad voy a terminar y quiero leerles este texto para que lo mediten lo gocen queridos hermanos me encantaría que viendo aquí el camino de Damasco yo me voy a quitar porque estoy estorbando la vista del camino de Damasco leamos este texto maravilloso de la carta a Dios Nieto se llama los cristianos en el mundo los cristianos en el mundo vamos a leerla y vamos a reflexionarla contemplando una vez más el camino de Damasco los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven ni por su lenguaje ni por sus costumbres ellos en efecto no tienen ciudades propias ni utilizan hablar insólito ni llevan un género de vida distinto su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte siguen las costumbres de los habitantes del país tanto en el vestir como en todo su estilo de vida y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble habitan en su propia patria pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña igual que todos se casan y engendran hijos pero no se deshacen de los hijos que conciben tienen la mesa en común pero no el lecho viven en la carne pero no según la carne viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes aman a todos y todos los persiguen se los condena sin conocerlos se les da muerte y con ello reciben la vida son pobres y enriquecen a muchos carecen de todo y abundan en todo sufren la deshonra y ello les sirve de gloria sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia son maldecidos y bendicen son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad para decirlo en pocas palabras los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo el alma en efecto se haya esparcida por todos los miembros del cuerpo así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo el alma habita en el cuerpo pero no procede del cuerpo los cristianos viven en el mundo pero no son del mundo el alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible los cristianos viven visiblemente en el mundo pero su religión es invisible la carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno solo porque le impide disfrutar de los placeres también el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos porque se oponen a sus placeres el alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece también los cristianos aman a los que odian a los que los odian el alma está encerrada en el cuerpo pero es ella la que mantiene unido al cuerpo también los cristianos se hayan retenidos en el mundo como en una cárcel pero ellos son los que mantienen la trabación del mundo el alma inmortal habita en una tienda mortal también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles mientras esperan la incorrupción celestial el alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber también los cristianos constantemente mortificados se multiplican más y más tan importante es el puesto que Dios les ha asignado del que no les es lícito desertar que Dios se multiplican de la mortificación Gracias por ver el video.